Actualmente cada uno de nosotros hemos podido ver los nuevos refuerzos que han llegado a Barcelona Sporting Club. Hoy por hoy esperamos que después de las festividades, Barcelona pueda hacer gala de nuevas presentaciones, de nuevos refuerzos, de futbolistas que realmente puedan aportarle algo importante a la institución en cuanto a un logro tanto financiero como un logro deportivo. Propiamente tanto el campeonato financiero como el deportivo son cosas que Barcelona toma en cuenta en el momento de fichar un jugador, de traer un nuevo refuerzo a la plantilla y este sería el caso de las peticiones de Fabián Bustos. Pedir tres jugadores en la defensa, en el área mixta y por supuesto en el área ofensiva. Como siempre tomando en cuenta de que se apeguen o se acerquen a los márgenes financieros que el club o la institución puedan ofrecer en estos momentos. Hoy por hoy Barcelona tiene la oportunidad de traer dos refuerzos o tres refuerzos para cerrar prácticamente su mercado de fichajes y poder comenzar de la mejor forma la nueva pretemporada que se viene. La pretemporada estará comenzando en Estados Unidos el 11 de enero y terminará el 26 de enero. Para finalizar mostrándonos el equipo la nueva plantilla 2023 en la noche amarilla el sábado 28 de enero. Actualmente Barcelona maneja muchas posibilidades en cuanto al retorno de William Riveros, en cuanto a la posible contratación de jugadores extranjeros y bueno actualmente el enfoque está en esos fichajes y por supuesto en presentarnos la nueva estrella invitada para la noche amarilla del año 2023. Hoy por hoy ya tenemos ocho cupos de extranjeros, cada vez van a haber más futbolistas extranjeros en el fútbol ecuatoriano y menos ecuatorianos jugando un partido titular. En el caso de Barcelona al menos ocho a nueve de los once van a ser extranjeros tomando en cuenta a Burray, a Damián Díaz y además jugadores como Leonay Sousa, como Paco Rodríguez, jugadores que en cierto caso serán titulares. Pasándonos a otras noticias, noticias del fútbol ecuatoriano, de los futbolistas ecuatorianos en el exterior, Gonzalo Plata puede estar llegando a la Premier League. La Premier puede ser el futuro de Gonzalo y esperemos esto se dé, creo que para mí es la cuna de grandes futbolistas. Y por aquí tenemos a Piero Incapié. Piero Incapié ha sido vinculado en los últimos días con una posible llegada al Inter o al Chelsea. Tanto el Inter como el Chelsea se pelean por el defensor del Eberkusen. Y bueno, aquí tendríamos dos grandes posibilidades, dos grandes equipos, otro jugador y creo que este es el tercero de los más cotizados en los futbolistas con proyección a futuro. Tendríamos a Moisés Caicedo, pretendido por el Chelsea, pretendido por el Liverpool, pretendido por el Arsenal. Son los tres clubes más importantes que de momento estarían más cerca de llevarse al futbolista. Se ha hablado por ahí del Real Madrid, pero de momento eso no es tan confirmado. Y por supuesto, tal como les mencioné, futbolistas ecuatorianos en buen camino para esta nueva temporada. Y en el fútbol ecuatoriano, el equipo del cual se sube más información por este canal, tendría ya la proyección de presentar tres futbolistas y se espera que dos se puedan anunciar antes de que termine este año 2023. El jugador Luis Arce y el jugador Cristian El Titi Ortiz son dos de las grandes posibilidades antes de que termine este año. Como mucho, básicamente de forma obvia, solo esta semana queda para poder anunciar uno o dos fichajes. De lo contrario, todos pasarían para el siguiente año, para enero, para todo ese mes. Y prácticamente creo que esta última semana y la primera semana del 2023 serán decisivas para que llegue ya todo el porcentaje de jugadores que Barcelona pretende. Yo al menos considero que hasta el 11 de enero, antes de que comience la pretemporada en Estados Unidos, Barcelona Sporting Club ya desearía tener todos los futbolistas que pretenden fichar. Los futbolistas también que están en la espera de salir de la institución. Y bueno, ya el 11 yo considero que tendríamos un panorama muy claro de toda la plantilla que será presentada el 28 de enero en la noche amarilla. Sin más amigos, agradecerles por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado toda esta información. Felices fiestas y por supuesto nos estaríamos viendo en un próximo video. Excelente día para todos. Chao.